Andále un, ven, 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 una motito. Torta banana split, fácil de hacer. Rápida y rica. Mira, dulce de leche, crema chantilly, bananas, nueces y chocolate. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se le puede pedir a un lunes? Este es el antilunes. Este es el antilunes. Este es el antilunes. Antilunes, antilunes. Antilunes, ¿y cómo arranca esa torta? Arranca, mira, te voy a enseñar a caramelizar nueces con un método muy, muy simple. Hay muchos métodos de caramelizar nueces. Comúnmente los hacemos a partir de un almíbar. Hoy un método muy, muy fácil. Más fácil todavía. Más fácil todavía. Lo que vamos a hacer es poner nueces que no están tostadas ni nada y aprovecho y le agradecemos a nuestros amigos el Cosaco por las legumbres, frutos secos y toda su variedad de productos que nos proveen siempre para cocinar en el programa. Lo podés encontrar en las redes sociales. Mira, nueces sin tostar. ¿Por qué sin tostar? Porque le vamos a incorporar. Acá no hay una regla de receta. Acá es un poco a ojo. Le vamos a poner para esta cantidad de nueces dos cucharadas de azúcar impalpable. 200 gramos de nueces. ¡Vamos! Dos cucharadas, tú eres. Escuchá, Cati. Una clara de huevo. Sí. Tú eres mi niña. Mi niña sabrosa. Una clara bailando esto. Pará, pará, pará. No, Seneca. Esto no continúa. Esto vamos a tener que verlo. Lo dejamos ahí. Vamos a dar un pequeño corte para... Dale, dale. Lo arrancamos con todo y vas a caramelizar de una manera, de un método, de una manera muy sencilla. Muy simple. Muy simple. Nueces. Esto sirve para almendras, sirve para maní, sirve para... Mira, sirve para cualquier fruto seco. Bien. Inclusive maní, para lo que quieras, con un método muy rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que cocinar azúcares. Si no, lo que voy a hacer es precalentar el horno a una temperatura media, un 150, 160, porque cuanto más bajito está el horno, más crujiente van a quedar los frutos. Bien. Acá puse dos buenos puñados de nueces, que serán unos 150, 200 gramos, dos cucharadas de azúcar impalpable y una clara de huevo. Perfecto. Lo que hice fue mezclar y formar como si fuese una mezquita en donde humedezca todos los frutos secos. Eso es lo único que tengo que buscar. Lo que voy a hacer ahora es colocar todos estos frutos secos en una plaquita y mira cómo estoy haciendo yo. Con una cuchara estoy tratando... Está como ocurriendo un poquito. Exactamente. Que no vaya exceso de clara. Exactamente. ¿Qué función cumple la clara ahí, amigos? Bueno, lo que va a hacer es disolver el azúcar y formar una membrana dentro del horno, por fuera de cada fruto seco, y cuando los cocine voy a deshidratarla al 100% y me va a ayudar a que el azúcar que le ponga a la receta se caramelice. Si yo le pongo azúcar y nueces solas, faltaría un medio que las disuelva, porque yo tengo que incorporar el azúcar disuelto para lograr la caramelización, ¿sí? Ahora voy a mezclar y esta torta se la dedico con mucho amor a una gran amiga que hoy es el cumpleaños, Betu, de Entre Ríos, que le mando un besote enorme. ¡Mánde, Betu! Se la voy a mandar por encomienda, directo a Paraná. ¡Bum! De alguna manera se la tomó. De alguna manera va a llegar. Miren esto. Nueces bien, bien escurridas, así, a un horno medio, ¿para qué? Para que deshidrate, queden crocantes y se forme una cascarita de azúcar bien crujiente. ¿Cuánto más o menos? ¿El tiempo? Unos 15, entre 15 y 20 minutos. Tiene que ver si llevas un horno a mínimo o a medio, ¿no? Pero que queden bien crocantes, ¿eh? Tomate tu tiempo para que queden bien crujientes. Vamos al bizcocho, que este bizcocho está buenísimo. Vamos al bizcocho. Es un bizcocho muy húmedo. Mirá lo que vamos a hacer. Por un lado, vamos a colocar. Tengo en esta receta cuatro ingredientes fáciles de conseguir. Primero, vamos a tomar azúcar impalpable. Azúcar impalpable tengo 135 gramos, que lo vamos a pasar por un tamiz. Todo tamiz. ¿Por qué por un tamiz? Porque el azúcar impalpable suele formarse unas piedritas, algún rumito, que tiene que ver con el absorber humedad del ambiente. Todo hay que pasarlo por un tamiz. Todo hay que tamizar, hay que limpiar en la vida. Hay que filtrar, hay que filtrar, hay que filtrar. Lo vamos a tamizar y por otro lado le vamos a incorporar 40 gramos de harina 4 ceros. Acá es tan poca harina que lleva, que realmente si tenés 3 ceros, podés usar 3 ceros, no pasa nada. ¿Y sabés lo que le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Mirá, mirá, mirá. Yo sé que todos tenemos un paquete de maizano guardado. O no, hacedme un favor y hacete un favor. Sacá maizena de toda la cena. La podés usar en recetas dulces, saladas y opciones sin tag. Así que no te olvides, sacá tu maizena de la cena y haces tus comidas más ricas. Muy bien. Sacá maizena de tu alacena. Para conocer más recetas, ingresá a maizena.com.ar ¿Sabés que la maizena va a hacer que el bizcocho quede muy suave? Es un bizcocho que tiene tantos frutos secos que lo que va a hacer es que va a parecer que no hay harina. Es más, ¿querés hacerla sin tag a esta receta? Reemplazá los 40 gramos de harina todo por maizena. ¿Ah, se puede? Se puede perfectamente. Y va a quedar un bizcocho sin tag increíble, Juancho. No avances. No avances, me quedo acá. ¿Qué quieres arrancar? Pero arranca o no arranca. ¿Qué? Torta, banana split, en la mano de Lucho García. Mirá, vamos a repasar los ingredientes para el bizcocho. Un bizcocho a base de nueces es muy fácil. Acá tengo 135 gramos de azúcar impalpable con 40 gramos de harina y dos buenas cucharadas de maizena. Perfecto. Vamos a tamizar todo esto. ¿Catito me dices una torta desnuda? Sí, Catito, es una torta desnuda. ¿Por qué desnuda? Porque la miro y me doy cuenta todos los ingredientes y los componentes. Exactamente, porque muestra su esencia. Hablando de mostrar su esencia, Catito querido, por favor. A ver, Catito. Uy, para la de la amiga, que te quiero decir algo lindo. Y vos me decís que no tenés para nada. Ay, ay, ay. Ay, bien, no importa. Porque te quiero. Que desplante. Porque te quiero, porque te queremos. Mirá, a esto, a esto le vamos a incorporar 220 gramos de fruto seco molido. Procesadora, que no quede hecho un polvo, que queden ahí unos pedacitos de fruto seco, porque es rico comer este bizcocho y que se sienta el fruto seco. Cuando hablas de fruto seco, estás hablando de nueces, en este caso, ¿seguimos con la nuez? Sigo con nueces, pero podría trabajar con almendras, podría trabajar con avellanas, podría trabajar con pistacho o, por qué no, maní queda increíble. Primero, el maní y el dulce de leche quedan increíbles, con lo cual, también con la banana y con el chocolate. También porque está más económico, también porque es producción nacional, pero power, ¿eh? O sea, si no somos los primeros exportadores del mundo, somos, somos. Somos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que un abrazo a toda la gente de Córdoba, se produce mucho en Córdoba. Así es. Con maní vendría muy bien, entonces. Muy bien. Maní, maní. Y lo que está en el horno también lo podrían hacer con maní. Con maní, todo con maní. Reemplazar las nueces por maní. ¿Por qué estoy usando nueces? Porque, viste que le di una seguidilla de receta al maní, dije, vamos a darle un descanso para cambiar un poquito. Debe solo dar opciones. Pero la verdad que me encanta esta torta con maní, que es increíble. Y al menos maní con dulce de leche y banana, infaltable. A ver, chicos. Bueno, lo que vamos a hacer a esta mezcla, la vamos a unificar con qué? Con unas claras merengadas. Acá tengo ocho claras de huevo. Ocho claras de huevo que las saqué hace un ratito de la heladera, porque está bueno que estén a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que cuando yo comience a batir, rápidamente empiece a incorporar aire. Temperatura ambiente, buen dato. Y dejen de ser líquidas, ¿para qué? Para que se transformen en una espuma. Acá yo tengo 90 gramos de azúcar común. Yo la estoy trabajando con azúcar común. Podríamos también utilizar azúcar impalpable, si quisiese. Misma cantidad. Voy a hacer un batido bien a nieve. Y esto es muy importante, el batir bien las claras. Porque si yo no bato bien las claras, el bizcocho me va a quedar muy pesado. Acá el único agente que tengo de aire son las claras de huevo. Ahora bien, cuando... Vayamos al inicio de los inicios un momento. Vamos. Porque vos estás hiper avanzado y evolucionado y súper especializado en pastelería. Pero todo esto nace, y es lo primero que ves en la escuela, de cascar, separar las claras de las yemas. Y no arrastrar ni una gota de yema, que el molde esté limpio, que el molde esté limpio. Esto es fundamental para que te molde bien la clara, ¿verdad? Exactamente. Y otro dato muy importante es cuando incorporar el azúcar. Bien. Que es en este momento. Mirá cómo dibuja el batidor. Y este es el momento en donde tengo que empezar a incorporar... Recién ahí. Recién ahí empezar a incorporar el azúcar de ajo. No de golpe, ¿no? No de golpe. ¿Para qué? Nada de golpe. Para darle tiempo a que vaya disolviendo el azúcar. Sabemos que el azúcar, cuando batimos las claras, lo que proporciona es estabilidad. ¿Qué significa eso? Que me va a permitir continuar batiendo sin que se corten. Porque las claras, perdón, cuando excedemos de batido, se cortan y quedan con una textura como si fuese una espuma de afeitar. Pierden seducidad. Lucho, querido, ¿hablaste de estabilidad? ¡Ferrara! ¿Qué va a ser en el día de hoy? El hombre inestable, ¿no? ¿Qué va a ser en el día de hoy? ¿Qué va a ser en el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Vamos a hacer un pechito de cerdo hoy. Aquel que nos quedó pendiente del viernes. Vamos a dar una buena marinada y vamos a acompañarlo con unas buenas batatas bien dulces que se encuentran ahora en las verdulerías. Así que pechito de cerdo bien contundente para comer todas esas costillitas ricas como se debe, con la mano. ¡Qué rico! Y en ese leve interin, o interin, o interin, el señor ya terminó de merengar bien las claras. Ya levantaron. Cuancho, es importante, mirá esto, que el merengue genere un pico y que no se cuartee. ¿Qué quiere decir? Que yo muevo el batidor y hay un pequeño movimiento en las claras. Si estas claras quedan muy firmes, ahí va. Los palmeras de fondo, me encanta. ¿Sabes lo que quiere decir que están los palmeras de fondo, no? ¿Eh? Que hay que cortar una porción. ¡Oh, qué rico! Mirá, mirá, mirá lo que es esto. ¿Para quién? Para Juani. Vamos a cortar una porción para Juani. Juani, ¿querés una porción? Sí, claro. Bien generoso, bien generoso. Sí, amigo. Mechita, ¿querés una porción de esta torta? Mechita, escúchame, por tu cereche. Vamos ahora, Mechis, vamos ahora, Mechis. Te encanta, ¿no? Sí. Mirá, una buena porción para compartir. Después agradeceros, Ferraras. Vamos a cortar una buena porción. Esta torta es muy simple, muy simple de hacer. Tiene, si te fijás, pocos componentes. Mirá lo que es esto. Mirá, ¡ay, ay, ay! ¡Goles, goles! Mirá lo que es esto. Gracias, Luis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Concuteamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, eh! Suena la canción que está de moda a las mujeres que... ¡No, no! Tremendo, tremendo. Gracias, amigo. Ferraras, vos regalás el ala que quieras de acá de México. Todos son mis amigos. Vos viste lo que es esa torta, ¿no? Con este como en cuatro. No, ahí como en cuatro. Maravillosa, amigo. Mirá, dato muy importante. Cuando terminás de hacer el merengue, no paves, no te pongás a bailar. Aún una vez que tenés el merengue listo, lo tenés que usar. Lo que hicimos nosotros, ¿no? Eh, eso no hay que hacer. Eso no hay que hacer. O sea, que la torta no se corta en ese momento. Eh, no se corta en ese momento. Se corta cuando tenés el bizcocho en el horno. Mirá lo que voy a hacer. Voy a comenzar a incorporar toda esa mezcla que te... Te enganchaste recién con la receta y te cuento que en esta mezcla teníamos dos veinte de frutos secos molidos, 135 gramos de azúcar impalpable, 40 gramos de harina y dos buenas cucharadas de maicena. Muy bien. Todo eso lo tamizamos y lo pasamos poco a poco al merengue que hicimos con ocho claras y 90 gramos de azúcar. Perfecto. Voy a mezclar con movimientos envolvente. No lo sobretrabajes. ¿Qué significa sobretrabajar? Que a medida que este bizcocho recepciona todo lo seco, ¿qué quiere decir recepciona? Que no los veo más. Sí. Es momento de seguir incorporando lo que falta. Observo que lo pusiste en cuatro veces. En cuatro veces. No te obsesiones en mezclar todo esto hasta que quede hiperliso. No tiene que quedar algo poroso. No hay manera de que quede hiperliso. No, ¿por qué? Porque hay rugosidad de frutos secos y si yo acá me engancho con el decir sigo mezclando, sigo mezclando, sigo mezclando, voy a perder todo el aire, ¿sí? No queremos eso. Entonces, mirá, tengo una plaquita acá que yo la enmantequé y le puse papel manteca, pero podés trabajar con un papel siliconado, con cualquier plancha antiadherente, pero papel manteca es mucho más. Pero enmantecás primero. Sí, lo enmantecás primero. ¿Y le ponés manteca arriba también o no? Yo recomiendo que sí, porque los papeles manteca que tenemos aquí no suelen despegar tan fácil. O si compras en una librería lo que se llama papel encerado, que es un papel que es muy sedoso por un lado y por el otro no, ese es increíble y no necesitas enmantecarlo por encima. Amigo, increíble está esta torta. Descríbala, descríbala. No puedo parar. ¿Está buena, Juancho? ¿Te gusta? Es como darle un abrazo a un amigo, ¿eh? La verdad. Qué lindo. Qué bueno, Juancho, me alegro mucho. Deliciosa, amigo. Me alegro mucho. Y son sabores que nos gustan mucho, ¿no? Sí, sí. No falla, exactamente. La banana y la dulce de leche son amigos, tal cual. Tal cual, Catito. Qué lindo. Tal cual. ¿Se canto no aparece? Sí, aparece. Mirá ahora, voy a... Está muy concentrado mirando la torta. El miedo que me dio cuando no te puché, mi rey. Dijimos no está más, se fue. Bueno, Catito, feliz día de parte de toda la muchachada. Feliz día para todos. Le pegó el día del amigo en cuarentena. ¿Qué pasó? No, no, estamos acá con Bustos, como Juancho, con los chicos mirando muy concentrado. A todos les mandamos un gran abrazo a la distancia y un feliz día. Me vino la boleta de uno, Catito. ¿Qué pasó? Bustos dice que en vez de un abrazo le mandan la torta. Está bien. Sí, le vamos a mandar. Le vamos a mandar. Bustos, te vamos a quedar tranquilo. Bueno, Catito, nada, mejor no te pregunto, ¿no? No, no, estamos muy concentrados, de verdad. Ánimo, Cato, ánimo. Vamos, que es lunes, Cato. Vamos, que falta un montón, ¿no? Mirá, mirá, mirá esta, mirá este bizcocho. Yo voy a esparcirlo por toda la placa. Yo, la verdad que es un bizcocho que lo hago al ras del molde. Ahora. ¿Estás hablando de un molde que tiene dos centímetros de altura? Es un molde que mide 40 por 30 centímetros y que tiene una altura de dos centímetros, ¿sí? La bandeja guasadera del horno que tengas. Te va a quedar un poquito más grueso, un poquito más alto, un poquito más fino. Ahora, no te embales y lo hagas en una tortera todo junto. Porque este es un biscuit que está bueno hacerlo en plancha. Biscuit, familia de los biscuits. Familia de los biscuits. No es un bizcochuelo que yo lo puedo hacer en un molde pequeño para que crezca, porque te va a salir apelmazado, ¿ok? Eso es muy importante. Hacelo en plancha como te estoy enseñando. Muy bien. Si quieres lo podés polvorear con azúcar impalpable o con azúcar común y se te va a formar una cascarita crocante por arriba. Buenísimo. Esto sí, horno precalentado bien fuerte, 190 grados, va a llevar 25 minutos aproximados. Queda bien dorado, no le tengas miedo. ¿Por qué queda bien dorado? Porque tiene mucha cantidad de azúcar la receta y además porque tiene claras de huevo. Mirá cómo sale del horno. Y aparte tenía un toquecito de color con el fruto seco. Exactamente, totalmente. Mirá lo que es este bizcocho. Un bizcocho que tiene un dorado muy atractivo y esto te va a servir, una vez que está frío, poder cortar los discos para montar la torta. Si querés la hacés rectangular, ¿no? Si querés la podés hacer rectangular. Esperá, hacés tres bizcochos de esto y hacés una torta enorme en este formato. Te gusta más el círculo a vos, ¿no? A mí me pincen. Círculo. Sí, te gusta más el círculo. Mirá, vamos a cortar dos bizcochos. Ah, yo digo, che, no quiero desperdiciar estos dos pedacitos. No importa, puedo cortar medio bizcocho de este lado, medio bizcocho de este lado. Con esto podemos hacer trufita con dulce de leche, lo que queramos. Lo que vamos a hacer ahora es, yo acá tengo dos bizcochitos más, yo lo voy a hacer con cuatro bizcuitos porque me encanta cómo queda con cuatro bizcuitos, pero vos la podés montar con tres bizcuitos como rinde esta receta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos al montaje. Lo que voy a tomar es un bizcuito en el plato y le vamos a poner a pedido de Mechi... ¡Mucho dulce de leche! Ah, yo estaba contenta. Mirá lo que es esto, mirá, 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 mirá. Casi, casi que llega al borde. Vamos a hacer una espiral en el centro. Mirá lo que es esto. Va, ahí va, una espiral completa. Mientras vas haciendo esto, yo te voy a hacer una pregunta clave que muchos seguramente se están haciendo en sus casas. ¿En qué momento y cómo desmoldás el bizcocho? Siempre los bizcuitos son convenientes desmoldarlos apenas salen del horno, en caliente. Los desmoldo y los apoyo del lado que estaba hacia arriba en cocción, porque el lado que estaba hacia abajo va a tener mucha humedad y se te va a pegar en la placa o en la rejilla. Así que siempre es bueno sacar del horno, dejar enfriar dos minutos y tibio desmoldarlo de inmediato. Perfecto. Vamos con el primer bizcocho. Vamos a generar un poquito de presión y acá no terminó la cuestión. Le vamos a poner otro espiral de dulce de leche. Mirá lo que es esto. ¿Por qué empecé con el dulce de leche y no con la crema? Porque el dulce de leche tiene más cuerpo que la crema y si yo pongo la crema debajo, cuando corte la torta se me va a desarmar toda. Bien, bien, bien. Así que pongo otra capa de, en este caso, dulce de leche y le vamos a poner algunas nueces caramelizadas. Qué hermoso. Mirá qué lindo. Mirá, mirá, mirá qué lindo. Ahí va. Qué linda está. Sí. Qué lindo. Mirá qué linda está la torta. Mirá cómo se ve. Brilla el dulce de leche. Qué buenas tomas, ¿eh? Totalmente. Te voy a pedir la crema chantilly que tengo batida, Ine. Vamos a cerrar con otro bizcocho y ustedes se estarán preguntando, pero Lucho, vos cuando haces torta, solés embeber los bizcochos con un almíbar y acá no estás embebiéndolo con nada. Este bizcocho es extremadamente húmedo. No necesitas, de acá se ve. No necesitas, tiene una humedad increíble. Hasta el fruto seco también. Sí, el fruto seco le aporta mucho aceite, va a tener mucha, mucha humedad y va a estar buenísimo. Ahora, así, con manga o con cuchara, hay crema chantilly, una crema batida con el 10% de azúcar. Ay, qué rico olor a crema batida. Amo, amo el olor a crema batida. Crema batida, que la podés batir sin azúcar porque si te parece muy dulce la torta, podés trabajarla sin agregado de azúcar. Pero a mí me gusta ponerle el 10% de azúcar para que quede más sedosa. Y mirá lo que le voy a poner acá. Unas bananas caramelizadas. Bananas con caramelo. Que lo único que hice fue hacer un caramelo en la sartén y poner bananas que se caramelicen. Mirá lo que es esto. Un chorrito de coñaca ahí. Ay, qué rico, sí. Le doy esa caramelización. Sí, totalmente. Para mí ya. Juancho, no llegues con las bananas bien hasta el borde porque si no va a chorrear caramelo, ¿sí? Que queden ahí como, que queden como si fuese un corazón de banana. Mirá lo que es esto. Ahora, le vamos a poner un poquito de crema encima para que pegue el otro bizcocho. Vamos a colocar el otro biscuit, presionando el medio para que quede plano. Acá le vamos a poner buena cantidad de crema también desde el centro. ¿Por qué desde el centro? Porque quiero ir generando este movimiento con cuchara para que quede linda. Porque si no, no me va a quedar bien presentada. Fíjate cómo con el movimiento de la cuchara llego casi hasta el borde. Y de esta manera queda irregular, algo rústico, pero bien prolijita. Vamos a terminar con algunas bananitas más. Ahí va. Bananitas caramelizadas o flambeadas también. Ahora, vamos a ponerle buena cantidad de nueces. Que fíjate las nueces que salieron. Mirá, mirá las que hice al principio. Mirá las que hice al principio. Un poquito de nuez ahí caramelizada. Y le vamos a hacer en el medio un copete de virutas de chocolate. Mirá, mirá, mirá. Volvete loco, papu. Y tenés la torta del día del amigo. Mandá cariño. Mandá cariño.